Gracias al Todopoderoso que hizo que todo saliera bien en mi intervención quirúrgica. Gracias a todos y a todas por sus oraciones que elevaron a Dios por mí. Que los bendiga siempre en el nombre de Jesús los cuide y proteja. De esta manera se expresó el oficial de la Fuerza Pública en Pérez Celedón Juan Carlos Bonilla por medio de su perfil en Facebook luego de que se sometiera a otra cirugía. Se trató de una intervención en el hombro derecho. Gracias a Dios me abrieron la parte del pecho derecho, ya que ese día la cirugía de mi mano derecha salió un nervio en el que la última cita con ortopedia no existía y de ahí lograron adaptarlo al bíceps. Siendo así que no abrieran el pecho con riesgo a perforación del pulmón, Dios es bueno y sus promesas se cumplen. La gloria y honra para él manifestó. Y es que este oficial de la policía ha pasado por una serie de circunstancias. El 30 de junio de este año es una fecha que marcó su vida, pues era uno de los oficiales quienes iba en una motocicleta y sufrió un trágico accidente de tránsito en plena ciudad de San Isidro de El General. Tuvo golpes de consideración, quedó inconsciente y fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla, donde estuvo hasta en cuidados intensivos. Luego despertó y empezó un proceso en el Hospital del Trauma. Juan Carlos tiene 17 años de ser policía, un oficio que ama y al que ansía volver muy pronto. Además, es un reconocido atleta que a pesar de sus circunstancias también se ha sumado a algunas actividades benéficas. La actividad pasada. 200 metros, en honor a don Luis Paulino. Lo importante de esto es ayudar y colaborar. Y saber que hoy estamos bien y mañana no sabemos cómo vamos a estar. Que Dios primero, siempre esté la salud, pero todo es probable y todo es posible. Usted siempre tiene un corazón generoso y bondadoso con los demás. Juan Carlos espera muy pronto recuperarse. Gracias. 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 Gracias.